El inesperado regalo que le dio Gloria Murillo a Paulette Gallardo antes de su regreso a Exatlón México Antes de iniciar Exatlón México 2024, la deportista sorprendió a Paulette Gallardo con una sorpresa muy emotiva No hay tiempo que no se cumpla y la octava temporada de Exatlón México 2024 ya comenzó revelando los nombres de los atletas que formarán parte del equipo azul y rojo En este último figura Paulette Gallardo que antes de viajar a la República Dominicana recibió un regalo de su novia Gloria Murillo Quien no dudó en compartir el momento de la sorpresa a través de sus redes sociales Exatlón México es el rating deportivo más importante de TV Azteca donde solo los mejores atletas consiguen un lugar y ganan sus habilidades y resistencia Es como pueden forjar su camino para ser los vencedores Tras semanas de especulaciones finalmente se confirmó la participación de la puntera del club tijuana Xolescuincles Pero antes de entrar a la competencia recibió un regalo inolvidable de su novia Y aquí te contamos todos los detalles Tras la emisión del primer capítulo de Exatlón México se confirmó que Paulette Gallardo es una de las atletas que estará dentro de la competencia Y será el equipo rojo integrado por Eliud Pulido, Pato Araujo, Humberto Noriega y más Sin embargo desde esa semana surgieron los rumores de su participación en la octava temporada Y se intensificaron gracias a una publicación de Gloria Murillo El ex participante del reality deportivo sorprendió a su novia con un regalo donde se colocó pintura en los brazos Y al momento de abrazarla esta quedó marcada en la prenda Este momento quedó grabado en un video donde colocó la leyenda Este será el regalo más lindo para que nos abracemos a la distancia Pues su pareja ahora se encuentra en República Dominicana Y solo así podrá mantener su conexión a pesar de la distancia En la temporada pasada del programa deportivo Ambas atletas mostraron tener una buena relación frente al público Y eso originó las sospechas de que estarían en un romance Pero la futbolista de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nueva León Estaba casada y durante este periodo anunció su separación debido a problemas personales Fue hasta el mes de abril de 2024 cuando los deportistas confirmaron su noviazgo A través de fotos en sus cuentas oficiales Y desde ese momento se convirtió en una de las parejas favoritas de las redes sociales Actualmente llevan 6 meses juntas y todo apunta a que su romance es mucho más fuerte que la distancia Ya que Loya Murillo sigue mostrando su apoyo por Pablo Gallardo Ahora que ya comenzó la nueva temporada de Exatlan México 2024 Y que figura entre las favoritas para ganar el programa Pero bueno, en fin, hasta aquí el video del día de hoy Recuerda que si quieres estar al pendiente de más información No olvides dejarme tu poderoso like, comentar, compartir y suscribirte Yo soy Carlos Cohen, nos vemos la próxima